Hola, Dios les bendiga, les saluda el Pastor Marcelo Parrelia y hoy te quiero traer una palabra, una palabra que Dios tocó en mi corazón. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Hay alguien que quiere perjudicarlo hablando mal de usted? ¿O ya lo está haciendo? Escuche lo que tengo para decirle. Esas personas nunca podrán llegar donde usted está. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene un Dios en su vida que todo lo puede. Esas personas que hablan mal de usted, tienen envidia de usted, quieren lo que usted tiene. Ellos quieren perjudicarlo porque quieren ser como usted, hacer lo que usted hace. Como no consiguen, inventan historias para derrumbarlo, para entristecerlo, para pararlo, para que usted no siga adelante con sus sueños, porque ellos saben que usted los va a alcanzar. Si ellos ocupan su tiempo en usted, es porque ven a Dios en tu vida. Y porque Dios está mostrando su plan que usted lo está llevando adelante. Dios a usted lo está usando para marcar la diferencia entre muchas personas. Usted está siendo de bendición y Satanás quiere pararte. Y usa la boca de estas personas que tienen envidia de usted. Por eso, déjeme orar. Yo estoy soltando esta palabra profética sobre tu vida, donde Dios va a estar obrando una liberación de tus cargas emocionales, porque te quieren parar pero no lo van a conseguir. Amado Dios y Padre Celestial, en nombre de Jesús hay personas que están obrando Dios en contra de estos hermanos en Cristo, estos hombres y mujeres de fe, Señor, como Josué, que se han levantado para marcar una diferencia en las naciones donde ellos se encuentran. Padre, yo pido que tu mano poderosa, tu unción, esté llegando ahora a socorrerlos, a fortalecerlos. Pon tu mano de poder, pon tu unción poderosa sobre su vida para que nada, ningún dardo del enemigo pueda llegar hasta ellos. Porque tu santa y gloriosa palabra nos dice y nos enseña en 2 Corintios 4, 5 al 9 que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados pero no destruidos. Satanás no tiene parte, no tiene poder sobre tu vida, solamente confía en Dios, nadie derrumba a quien Dios levanta, nadie daña a quien Dios protege, nadie maldice a quien Dios bendice. Aleluya, Dios nunca te va a abandonar. Él está siempre a tu lado, confía en el Señor. Dios te bendiga. Te saluda el pastor Marcelo Parrelli a tu amigo y quiero pedirte que te dejes usar por Dios, que seas de bendición para otras personas. Quiero pedirte que compartas con amigos esta oración, que compartas con amigos esta palabra profética. y quiero también pedirte que te suscribas al canal de YouTube y que seas parte de esta iglesia virtual. Toca en el sin niño, toca en la campanita y toca en todas para que cada vez que haya una oración puedas llegar a tu casa. Que Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal!